Se está terminando el verano, esta noche el clima es noticia, Alma Valdivia. Efectivamente Hugo, porque el clima es noticia, mañana 22 de septiembre es el último día del verano 2023. Cuenta regresiva para el otoño, otoño 2023 dará inicio el 23 de septiembre en el hemisferio norte y mientras tanto en el hemisferio sur dará inicio la primavera a las 0049 horas. Prácticamente estamos pues a tan solo un día de este otoño y revisamos qué sucedió en el verano 2023. La duración fue de 93 días y 16 horas, inició el 21 de junio y terminará el 23 de septiembre. Se caracterizó por lluvias fuertes y temperaturas calurosas. Mientras tanto el otoño 2023 va a tener una duración de 89 días y 21 horas. Se presentará el fenómeno del niño y se hará presente con temperaturas muy cálidas. Será del 23 de septiembre al 21 de diciembre y cuáles son las características del otoño. Temperaturas empiezan a bajar, pero por el fenómeno del niño pues tendremos todavía algunas temperaturas cálidas. Los días se acortan y las noches se alargan y la coloración de las hojas de los árboles adquiere tonos rojizos y amarillos, incluso color café y hay caída de hojas de los árboles. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo Hugo, muy buenas noches.